Uy, pero hoy no nos queda nada de esto, esto se hace mucho gusto, si no vieron el video no se lo tengo, espero que no den molesto de que suba este video muy cortito, porque me gasto mucho. ¿Por qué los malos pueden volver, pero no ellos? Ok chicos. Ok chicos.